Hola, ¿qué tal amigos de Átomo Indivisible? Mi nombre es Damián y hoy me encuentro en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo que se celebrará hasta el 18 de octubre de este año. Nuestro compañero Víctor nos llevará a través de una crónica para disfrutar lo que a tanta gente apasiona, la lectura. Vamos con él para que nos platique qué es lo que encontró de color en este día. Mi nombre es Víctor Lara y te agradezco que nos acompañes. Antes de comenzar quisiera preguntarte, ¿qué tienen en común un contador público, un cuentacuentos vestido de arlequín, un artista del graffiti, una bandera de México a muchos metros de altura, murales, libros, un artista gráfico de stickers, malabares y una catrina? ¿Te rindes? Pues que todos convergen acá en la Feria Internacional del Libro en elzócalocapitalino.ciudaddeméxico.com Ahí, caminando por la calurosa plancha de asfalto, se escuchan las voces de un montón de niñas y niños, como jugando o quizá rezando en una forma muy divertida. Justo ahí, a unos pasos de la sabandera, vemos precisamente a un personaje muy peculiar que tiene a todos los pequeños embelesados. Vamos a ver de qué se trata. ¿Saben quién apareció? Apareció una mujer, muchachos, con el hombro así, todo carcomido. Traía un vestido como de pasto verde, las piernas, los brazos, la cara toda rasguñada. Imagínense, daba miedo, pero no era mala. Pero estaba tan destruida, tan dañada la mujer, que daba miedo. Ahorita que estén dormidos, todos dormidos, dormidos. Cuando abran los ojos, todos gritan. Mamá, y se espantan. ¡Ay! ¿Y tú quién eres? Cuando yo les diga, están dormidos. Ahora sí, mujer, pásenle para acá. La mamá que nos ayudó. A las tres, abren los ojos y se espantan y gritan. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! Estamos en este momento con Susy la vikinga, que nos visita. ¿De dónde nos visita, Susy? ¡Ay, pues yo soy Susy la vikinga y vengo pues del mundo vikingo, del mágico de los libros! Oye, pero me han dicho que los vikingos vienen del siglo XII. ¿Cómo le hiciste para viajar en el tiempo? Pues gracias a la feria, a los libros, a los libros. Hay que leer y poder imaginar. Oye, Susy, y dicen que eran bien rudos los vikingos por ahí. ¿No ha sufrido de machismo o algo así? ¡Claro que sí! Por eso estamos fomentando la lectura, para que no haya tanta ignorancia. ¡Sí, sí, sí! Nos seguimos aquí en el foro de Toño el Arlequín y estamos con... Hugo Reyes Úñiga. Hugo Reyes Úñiga, que apenas hace unos cinco minutos era un guerrero vikingo, me parece, ¿verdad? ¿Cómo te fue con esa experiencia? No, pues muy divertida, la verdad es que es muy entretenido y pues está muy bien. ¿Alguna vez te habías sentido así de rudo? No, la verdad nunca. Decidimos seguir sudando otro poco bajo el sol y entonces vemos que el famoso faro de oriente también está de invitado. Curiosamente, también celebra 15 añotes de vida y ahí en su carpa tenemos el privilegio de platicar con otro personaje muy apasionado con el arte urbano. Lalo, platícanos un poco, ¿qué haces Lalo? Veo aquí como fotografías muy interesantes, tienen ahí como indicaciones en rojo. Bueno, hoy es un evento que se llama Cultura Sticker, yo doy clases en el faro de mi palta de serigrafía, entonces ahí salió un colectivo que es Cultura Sticker y tratamos toda la recopilación gráfica de los stickers y hacemos una revista. Esta revista está hecha totalmente en serigrafía, la portada es en acetato, intervenida a mano que es el rojo. Sigue llegando un montón de gente a esta quinceada edición de la Phil Zócalo, unos buscan libros en la comodidad de los stands y otros caminan bajo el sol, quizá preguntándose cómo hace Toño el Arlequín para mantenerse tan activo en ese traje que no se ve nada fresco. Quizá el arte y la lectura lo salvaron también a él de ser alguien que en realidad no tenía tantas ganas de ser. Así que ya lo saben, no dejen de venir a la Feria Internacional del Libro este año aquí en la explanada del Zócalo Capitalino.